Rescate de mineros en Coahuila tardaría de 6 a 11 meses. Esto de acuerdo a un plan presentado ayer jueves por el gobierno federal a familiares de los obreros, lo cual prácticamente sepulta sus esperanzas de hallarlos con vida. La estrategia fue planteada por la titular de Protección Civil, Laura Velázquez, quien les dijo a los parientes de los trabajadores que la mejor opción del rescate es la de hacer un tajo abierto con obras de rampas de acceso inclinado para abrir una entrada a la mina desde la superficie, pero esto tardaría hasta 11 meses. Sin embargo, los familiares comentaron que no aceptarán dicha opción, pues lo que ya quieren es tener a sus hijos, esposos y padres, y que Protección Civil busque otras opciones para sacarlos. Los parientes también revelaron que las autoridades les ofrecieron ser indemnizados, a lo que respondieron que no lo admitirán hasta que los mineros sean rescatados. Soy Cintia López, yo influyo.